Oración a San Lázaro San Lázaro, en nombre de Dios te pido San Lázaro bendito que cuando angustiado te invoque emisoras de dolor y anhelo de caridad y protección Oh San Lázaro, escúchame por favor Bendito San Lázaro de Betania Amparo y sostén de María, tu mar, que a ti llamo Oh amado y siempre vivo espíritu de gracia con la misma fe y amor que Jesús llamó a la puerta del sepulcro de donde saliste vivo y glorioso después de haber estado por espacios de tres días consecutivos tu cuerpo enterrado sin haber dado la más leve señal de impurezas o imperfección si también yo hoy llamo a la puerta de tu divino espíritu para que con la misma fe que Dios fundó en ti me concedas lo que te pido invocando para ello el incomparable amor con que Dios te quiso premiar y resignación con que te supiste soportar la vida material Amén Amén